Hola. Bienvenidos a este vídeo. Hoy le presentamos el nuevo modo de crear tus propios emojis. Solo tienes que escribir una descripción textual de lo que quieres y la IA te lo creará. Primero, es imprescindible iniciar sesión en la página web. Aquí puedes llegar desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Clic en el muñeco de arriba para loguearte. Ya puedes dar rienda suerte a tu imaginación. Escribe lo que quieras. De ejemplo, pondré Super Mario con la camiseta del Real Madrid. Si te gusta, siempre puedes volver a probar suerte. Pero ojo, no tienes oportunidades ilimitadas. Para eso tiene que pagar una suscripción. Una vez tengas la imagen que quieras, en los tres puntos puedes descargarla a tu dispositivo o copiarla al portapapeles para usarla en las aplicaciones que quieras. También tienes opciones para compartir en WhatsApp, Pinterest, Facebook, Twitter o para copiar el enlace. Puedes guardarlo como favorito para tenerlo siempre accesible también cuando accedas con la misma cuenta. Los favoritos los podrás ver en Profile. Recuerda que los emojis son un estándar y que, por lo tanto, no puedes añadir ninguno a las aplicaciones. Sin embargo, sí que puedes enviarlos como foto. Nada más por ahora, comentadme qué os pareció esta web y, sobre todo, si conocéis alguna mejor. Muchas gracias por la visita.